Pues un 90% bien. Bien. ¿Y el otro 10% de qué falló? Por los ahogados que hubo. Hay una mucha responsabilidad de nosotros porque como en la madrugada salen de los hoteles, son hospedados de ahí, y ahí nos tendría que apoyar el encargado de seguridad interna de los hoteles, porque en la madrugada se meten con bebidas embriagantes, y por la orilla de la playa no podemos vigilar tan madrugada. Le pedimos que nos apoyen ellos también. Para mejorar el próximo operativo vamos a dialogar con los encargados de cada hoteles para que nos apoyen en eso que falló, para que no vuelva a fallar.